Como siempre, ahora tenemos 8 videos para disfrutar, muy interesantes y poco vistos en la web. Acompáñanos. En este video podemos ver una especie de hada volando al frente de esta casa. Lograron filmarla con la cámara de seguridad de la entrada principal, se logra ver que pasa muy rápido pero se nota una especie de alas. ¿Ustedes qué creen? El avistamiento de un ovni muy claro. Eran las 11 de la noche, donde logran grabar a este ovni que se ve con luces a los lados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un avistamiento que se dio en el año de 2008 en Turquía a las 3 de la madrugada, por un cazador de ovnis de ese país. También se puede notar a unos tripulantes muy claramente. Sin duda este es uno de los videos más claros de la historia ufológica. ¿Y ustedes qué opinan? Si la moon era la size de una dime, esto sería la size de una flashlight. Y nosotros íbamos más interesada en ese momento en la luz de la luz de la luz de la luz de la que estaba dentro. Pero la cámara que estaba usando tenía un lento de 400mm y un tablero electrónico. Así que cuando nos pusimos en la obra, lo que significa enfocarnos en la obra, se quedó más claros y más claros y más claros. Y cuando nos centramos en eso, esas son las fotos que se convirtieron famosas. Esto que cae en el cráter ante esto, no se lo presenté ayer porque buscamos especialistas que hasta hoy nos dieron estas explicaciones. Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el cerro Alzomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Según especialistas, se trata de un objeto de aproximadamente un kilómetro de largo por 200 metros de ancho. No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión, pareciera que entra al cráter. Así se ve de cerca. Es un cuerpo cilíndrico, se aprecia un exceso de brillo en su cara frontal y una sombra. Acudimos con la astrónoma de la UNAM y miembro de la Unión Astronómica Internacional, que ha revisado a detalle los objetos luminosos vistos en la zona hace 15 días y en abril pasado, cuando el volcán registró mayor actividad. Una cosa interesante en todo esto es que va en caída. Sería todavía más espectacular si fuera en subida. Cuando es algo que va cayendo, como que hay más causas naturales que cuando va subiendo. Descartó que fuera material incandescente lanzado por el volcán y que regresa en caída libre, debido a que no se aprecia un camino de luz trazado por el cuerpo en movimiento. Misma situación que descarta la posibilidad de que sea un meteorito. Este es un avistamiento muy bueno, grabado desde un auto. Se puede ver este ovni diferente a los otros que vino antes, y en la parte inferior se puede ver una especie de luz de color rojo. Gracias. 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 Gracias.